Bueno, ahora sí vamos a hablar de haya, haya y haya. El sonido de la doble L es diferente al de la Y. Bueno, vamos a empezar por aclarar que la palabra haiga en ningún lugar corresponde al verbo haber. Yo expliqué haiga en otro video y vayan a mirarlo porque es una cosa curiosa. Haya con H y con Y es del verbo haber, es la posibilidad del haber. Por ejemplo, ojalá que haya paz. Profe Mónica, ¿qué cuaderno quiere llevar? El que haya. Yo no sé si haya tomate en la casa. Bueno, eso es del verbo haber, de la existencia de algo. Vámonos con haya, con H y doble L, haya, y es del verbo hallar. Hallar quiere decir encontrar. Por ejemplo, el que busca, encuentra. O sea que el que busca, haya. Profe Mónica, no sé cómo hacer el ejercicio. Allá, la forma más fácil y práctica. Y el otro, que el sonido cambia precisamente por su acentuación, es allá. Allá es un adverbio de lugar para indicar un sitio. Por ejemplo, allá está mi casa. Para que haya paz en tu entorno, primero, haya la paz en tu corazón. Allá, en un rinconcito del alma. Bueno, ahora ustedes me van a poner aquí en los comentarios ejemplos utilizando estas palabritas. Nos vemos en una próxima lección.